Se lleva trabajando desde hace algún tiempo y ya parece que verá la luz en breve. La modificación de la ley de caza en Castilla-La Mancha estará lista para pasar por las Cortes en marzo del próximo año. En el mes de diciembre el documento va a someterse ya a las consultas públicas y antes de que finalice el invierno del año que viene, en el mes de marzo, ese documento, ese proyecto de ley entrará en las Cortes Regionales para su tramitación. Se buscan los últimos consensos, entre ellos en la reunión de hoy del Consejo Asesor del Medio Ambiente, donde también se ha tratado otro de los asuntos que preocupa a ecologistas y al sector agrícola. Buscan la compatibilidad de la actividad agraria con el respeto al medio ambiente. Estará muy pronto listo el plan de zona cepa. Castilla-La Mancha va a tener planes de gestión de las zonas cepa antes de que finalice el año 2016. Estamos eligiendo zonas que afecten a cultivos herbáceos fundamentalmente porque tenemos una medida preparada en el programa de desarrollo rural para compensar a aquellos agricultores que se encuentren obligados por estar en una zona de cultivos herbáceos prioritaria dentro de la zona cepa a cumplir unas exigencias medioambientales. Y el programa de desarrollo rural también será protagonista en las próximas semanas, ya que se espera la visita a Bruselas de una amplia representación de la consejería. Se pretende plantear cuestiones prioritarias en esta materia. Se presentará un estudio específico para la superficie forestal y leñosa que va a contribuir a la lucha contra el cambio climático. Vamos a poner encima de la mesa un estudio específico para ver de qué manera en Castilla-La Mancha la superficie forestal y la superficie de cultivos leñosos contribuye al efecto sumidero y por lo tanto contribuye a la absorción de CO2 y a la lucha contra el cambio climático. Cuestiones que van a trasladar en Bruselas al director general medioambiental.